HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades, le deseamos en este día tan especial a Yamali Torres. Hasta la colonia, primero de diciembre, te saludan tus papás, tus hermanas, tus hijos y todos tus seres queridos. Que la pases súper bien, le deseamos a Luis Daniel Cruz. Muchas felicitaciones, te desea toda la familia Cruz. Un día como hoy, hace cuatro años, nació este príncipe hermoso.